Mis hermanos, sean todos bienvenidos. Esta es la tercera sesión, son doce en total, de nuestro curso Apocalipsis de Esperanza. Efectivamente, uno de los propósitos centrales del libro del Apocalipsis es fortalecer en la virtud de la esperanza. Como hemos dicho, las charlas fundamentales de este curso fueron ofrecidas hace ya varios años a un monasterio, Religiosas Dominicas Contemplativas. Ese se llama el Monasterio de Santa Inés. Nuestras monjas dominicas, yo soy dominico, nuestras monjas dominicas aquí en Colombia tienen cuatro monasterios. Es posible que entre las personas que nos están oyendo, pues alguien se puede interesar por ellas. Hay un monasterio en Tenjo, Cundinamarca, que en aquella época ese monasterio estaba localizado en Bogotá, pero las monjas se trasladaron a Tenjo en un ambiente un poco más campestre. Entonces, ellas están en Tenjo, Cundinamarca, allá en la vereda La Punta se llama. Ellas están también en Duitama, en Boyacá, y en la misma diócesis están también en Sogamoso. El cuarto monasterio se encuentra en Ocaña. Es posible que alguna joven colombiana se pueda sentir motivada a conocer un poco más de esta vida contemplativa. Bueno, yo personalmente debo mucho a estas religiosas que siempre nos han acogido como verdaderas hermanas a nosotros los dominicos. Cosas para recordar. Tengan en cuenta, pues ya muchos lo están haciendo, la posibilidad de participar en el chat. Esto tiene un chat para participar, especialmente para saludar o alguna intervención breve que se quiera tener. Recuerden también que después de publicado el video queda disponible para los estudiantes del curso, queda disponible durante unos cuantos días, usualmente unos tres, cuatro días después. Después de ese tiempo ya no queda disponible, pero toda la colección va a quedar para servicio de toda la iglesia después de unas cuantas semanas. No tenemos fecha precisa, pero seguramente hacia finales de julio o algo así estará disponible todo el curso para todo el mundo, porque la idea precisamente es servir. Eso es lo que queremos. Oye, quiero hacer una anotación, un par de anotaciones prácticas. Entonces, algunos de ustedes no están recibiendo comunicaciones y pueden sentirse disgustados, pero ya hemos identificado que hay algunos servidores de correo que son especialmente resistentes a las listas de correo. Evidentemente, para enviar un mensaje a los 4,000 o cosa parecida estudiantes que, bendito sea Dios, tenemos en este curso, pues no hay otra manera de hacerlo si no es con una lista de correo. Pero, ¿qué sucede? Que la lista de correo, esa lista de correo, pues no es bien recibida en todos los servidores. Concretamente, si usted tiene un servidor, si su correo es de hotmail.com, ya tenemos detectado eso. Hay una enorme dificultad. Hotmail a veces recibe el correo, a veces lo rechaza completamente. Hotmail a veces recibe el correo y lo pone en la bandeja de entrada, otras veces lo pone como si fuera correo spam. Es algo un poco difícil. Entonces, es importante que usted tenga en cuenta ese factor. Hotmail no es amigable con las listas de correo en general. Y el otro elemento práctico es, recuerden que después de cada sesión de este curso, estamos enviando un formulario de autoevaluación, que contiene fotos de este tablero, el tablero donde vamos poniendo algunas ideas centrales, contiene varias fotos de este tablero, contiene también un resumen de la charla, material complementario, usualmente de catequesis, catequesis de los distintos papas, sobre todo, pues claro, aquí nos aprovechamos de las hermosísimas catequesis del Papa Benedicto, son predilectas nuestras. Y contiene también un formulario, formulario de autoevaluación, en donde usted puede poner también comentarios, testimonios, preguntas. Eso para que lo tengamos en cuenta. Siéntanse pues, todos bienvenidos. Seguimos avanzando en nuestro curso. Esta es la sesión número 3. Por último, recuerde, estas tres sesiones las tuvimos martes, miércoles y hoy que es jueves. Lo mismo será la semana entrante, es decir, que la sesión número 4 va a ser para la semana entrante el día martes. Son elementos que conviene tener en cuenta. Hagamos una oración, pidamos la gracia del Espíritu Santo y pidámosla sobre todo con esa intercesión eficaz, poderosísima, de María Santísima, porque ella, mejor que cualquier criatura, bien puede ser llamada Sagrario del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, recordemos el saludo de amor que Dios le dio a la Santísima Virgen y hagamos nuestra la expresión de esa ternura para con cada uno de nosotros. Dios te salve. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos a hacer algunas anotaciones sobre el lenguaje propio de la literatura apocalíptica. Algunas cosas son bastante específicas de esta literatura y otras pertenecen un poco más ampliamente a lo que podríamos llamar la literatura bíblica o el lenguaje semita. Yo creo que un caso que es importante destacar es el de las comparaciones, los símiles, las imágenes. Porque para nosotros las imágenes, especialmente las imágenes literarias, funcionan de un modo distinto al que encontramos en la escritura. Yo creo que un caso muy interesante es lo que uno ve en el Cantar de los Cantares y creo que en alguna ocasión comentábamos de eso también en esta misma comunidad. Como en el Cantar de los Cantares hay una serie de comparaciones que si uno intenta sumarlas lo que resulta es bastante extraño, por no decir incluso monstruoso. Sí, ese es un dato que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, digamos, ahí está, ahí está esta descripción donde si uno toma lo que se va diciendo y lo va sumando, pues es muy extraño, ¿no? Bueno, aquí dice, por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, como manzano entre árboles silvestres es mi amado. Bueno, más o menos, más o menos eso se entiende, ¿no? Bueno, pero yo no creo que haya mucha gente hoy que le diría al amado que es un manzano. Es una comparación un poco extraña. El caso más extraño es el del capítulo cuarto. Entonces, ¿qué bella eres, amor mío, qué bella eres? Palomas son tus ojos a través de tu velo. Tu melena, rebaño de cabras. Tus dientes, rebaño a esquilado. Tus labios, cinta de escarlata. Tus mejillas, dos cortes de granada. Tu cuello, la torre de David. Entonces, estas comparaciones no están hechas para que uno sume. No están hechas para que uno imagine el conjunto. Y esto que aparece en el lenguaje amatorio, en el cantar de los cantares, está muy presente también en el apocalipsis. Entonces, para que este lenguaje del apocalipsis no nos frene, no sea un obstáculo, sino que sea una puerta, sea un camino. Porque ese lenguaje nos lo dio el Espíritu Santo. Y por consiguiente, nosotros necesitamos aprender a leerlo, y apreciarlo, y a disfrutarlo. Entonces, una condición es que no es un lenguaje que se pueda sumar. Yo no puedo sumar las comparaciones. Sino que pertenece como a un modo distinto de ver. Es como cada detalle, el quedarse en cada detalle. Como hacen algunos críticos de arte, ¿no? Que toman un cuadro y entonces van mirando cada detalle. Esta mano y la manera como pintó la mano, y la manera como pintó la boca, la postura que tiene, el río que fluye, y cada detalle lo miran en sí mismo. Entonces, lo mismo sucede en el Apocalipsis, para que tengamos eso presente. Por ejemplo, en esta primera, en esta primera visión, encontramos una descripción de Jesucristo. Y ahí va a suceder lo mismo que en el Cantar de los Cantares. Es decir, lo que vamos a encontrar es una imagen que es extraña para nosotros. Pero lo que uno tiene que hacer es mirar cada elemento, porque cada elemento tiene su mensaje. Entonces, esa es la primera idea para hoy. En las imágenes apocalípticas, cada elemento tiene su mensaje. Segundo punto para destacar aquí. Hay un uso bastante fluido de la palabra ángel. Ustedes saben que ángelos, en griego, quiere decir mensajero. Como en el Apocalipsis, finalmente de lo que se trata es de revelación, es decir, un mensaje, todo aquello que lleve revelación es mensajero. Y por eso, todo aquello que lleve revelación es ángel. Es un modo extraño de ver las cosas. Según los entendidos exégetas católicos, en el Apocalipsis encontramos tanto ángeles en el sentido tradicional del término, es decir, seres espirituales, creados así por Dios, independientes del tiempo y la materia, lo que afirma la teología católica sobre los ángeles, encontramos tanto esos ángeles como ángeles en un sentido amplio. Y en ese sentido amplio, es ángel todo aquello que lleve un mensaje de Dios, todo aquello que traiga una revelación de Dios. Entonces, parece, por ejemplo, que el mismo Jesucristo es llamado ángel. En el capítulo primero, versículo primero, dice aquí, Revelación de Jesucristo, que le fue confiada por Dios para que manifestase a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Él envió a su ángel para darla a conocer a su siervo Juan. Ahí se habla de un solo ángel. Pero cuando uno mira el texto, se da cuenta que ciertamente hay una parte en la que hay un ángel que acompaña, pero también se da cuenta de que no es en todo el texto. O sea, toda la revelación sí es de Jesucristo, pero no en todo el texto aparece un solo ángel como que acompaña. Y por eso es posible que la palabra ángel ahí se refiera incluso al mismo Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Cristo es el mensajero, es el revelador, es el que nos revela a Dios Padre. Ese es el sentido que tiene aquí la palabra ángel. Hay gente que se va al extremo. Al extremo de decir que en el Apocalipsis no hay ningún ángel en el sentido tradicional de la teología católica sobre los ángeles. Eso es exagerado. No hay motivo para negar la existencia de los santos ángeles o de los ángeles caídos. De hecho, las afirmaciones que se hacen sobre los ataques de Satanás indican ciertamente una potencia que actúa por sí misma, que no es simplemente símbolo de algo más. O sea, que el Apocalipsis no niega la existencia de ángeles buenos y malos, pero utiliza la palabra ángel de un modo bastante amplio porque se trata de una revelación. Una revelación es un mensaje y todo lo que lleve mensaje es mensajero y en ese sentido todo es ángel. Esto también significa que nosotros somos llamados a ser ángeles en este sentido. Somos llamados a transmitir el mensaje de Dios. Somos llamados a ser transparencia, reflejo de esa gloria divina. Es un punto que también es importante. Entonces llevamos dos. Uno, que las imágenes no hay que sumarlas, sino que en una imagen literaria cada detalle tiene un significado y lo que uno tiene que sumar son los significados. No las imágenes, sino los significados. Lo mismo que en la descripción esa que a nosotros nos suena chistosa de la belleza de la amada en el cantar, lo que hay que tomar es el significado de cada cosa. ¿Qué significa que para el amado la boca de ella es como cinta de escarlata? Pues eso tiene un significado para él. ¿Qué significa que los ojos sean bellos como palomas? Eso tiene un significado para él. Y esa suma de significados lo que nos cuenta es el impacto que tiene la belleza de ella en él. Entonces uno no suma las imágenes, uno suma los significados de las imágenes. Esto para que lo tengamos presente en lo que vamos a leer. Y segundo, lo que ya hemos dicho sobre los ángeles. Tercer punto, hay que tener en cuenta que el libro del Apocalipsis tiene unos destinatarios inmediatos. El contexto histórico es la persecución. Muchos dicen que se trata de la persecución del tiempo probablemente de Dioclesiano. Dicen que se puede tratar de esa persecución. Pero, lo importante ¿qué es? Lo importante es que se sepa que se trata de un momento de dificultad, un momento donde la fe es puesta a prueba y un momento donde la fe trae sufrimiento. un momento en el que cuesta creer. Y ese contexto es importante tenerlo presente porque nos indica que entonces el Apocalipsis tiene un primer objetivo que es confirmar esa fe, aumentar la esperanza, dar ánimo a los que están padeciendo, a los que están sufriendo. los destinatarios según dice el mismo libro son siete comunidades cristianas que quedan en lo que en esa época se llamaba Asia Menor. Asia Menor en esa época es lo que nosotros llamamos Turquía y esas comunidades ¿cuáles son? Las comunidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia, La Odisea, todas ellas quedan relativamente cercas unas de otras y quedan en la actual Turquía. Es decir, estamos hablando de la parte oriental del Imperio Romano. ¿Por qué es importante esto? El Imperio Romano pues obviamente nace en Italia y se extiende hacia Occidente hasta llegar a España luego las Galias que llamaban es decir Francia luego hasta Britania es decir lo que nosotros llamamos la Gran Bretaña eso es la expansión hacia Occidente hacia Oriente la expansión es mucho más compleja ¿por qué? porque hacia Oriente lo que encontramos son civilizaciones que habían tenido su hora de esplendor entonces encontramos el Imperio Macedónico hacia finales del siglo cuarto antes de Cristo Alejandro de Macedonia ha desplegado su fuerza y ha tenido un éxito militar que llega hasta la actual hasta el actual Irán es decir eso cubre Siria Jordania Palestina y más hacia allá Irak Irán una parte del norte de Arabia la península del Sinaí el norte de Egipto Chipre obviamente Turquía que era la Persia de esa época es un imperio gigantesco entonces los romanos se encuentran con los restos de ese imperio también se encuentran con la potencia de la civilización griega también se encuentran con la milenaria civilización egipcia también se encuentran con las tradiciones religiosas y militares persas también se encuentran con el recuerdo del esplendor caldeo todas estas cosas están hacia oriente aquí está Italia hacia occidente lo que había eran básicamente tribus relativamente bárbaras estaban que los godos los visigodos los galos los no sé cuántos esos en comparación con los de oriente eran nada eran tribus muy primitivas entonces oriente va a ser el gran desafío para Roma y esto quiere decir que Roma nunca tuvo tanto impacto en oriente como lo pudo tener en occidente los emperadores intentaron subsanar esto más adelante afianzando su presencia en Constantinopla la actual Estambul que queda en Turquía precisamente pero en la época en que se escribe el apocalipsis lo que nos encontramos es que los emperadores tratan de afianzar su presencia en esos lugares a través de decretos a través de órdenes y a través de persecuciones recordemos dos cosas sobre los emperadores romanos primera que ya desde la época de Augusto que es hacia alrededor del nacimiento de Cristo empiezan a darse estatuto divino el emperador cuando muere se vuelve un dios y luego esa idea loca se empieza a retrotraer a la vida del emperador es decir ya el emperador en vida es un dios segundo punto los emperadores tratando de fortalecer su presencia especialmente en oriente mandan construir o mandan instalar estatuas de sí mismos como no tienen televisión ni tienen internet ni tienen periódicos como la gente ni siquiera sabe cuál es la cara del emperador entonces lo que hacen es mandar estatuas de ellos a los principales centros en oriente de modo que la gente pueda saber cuál es su señor y su dios y aquí viene lo grave para efectos de las persecuciones romanas de modo también que la gente venere esa estatua como si venerara al emperador por supuesto que es una cosa ridícula pero para los paganos no era algo que ofreciera demasiados problemas finalmente pues el emperador es el emperador si hay que venerar al emperador hay que venerar a su estatua y además recordemos que la religión romana y los actos de culto romano son completamente externos es decir no implican el corazón en modo alguno las ceremonias religiosas de los romanos son simplemente cosas que hay que hacer está mandado que usted se ponga este vestido diga estas palabras tire estos granos de incienso sobre el altar se dé media vuelta y salga es un culto que podríamos llamar robótico ahí no se necesita lo que usted piense lo que usted sienta lo que usted le preocupe los dioses romanos lo mismo que los dioses griegos son dioses obsesionados únicamente por sí mismos los dioses romanos no tienen ningún interés en los asuntos humanos hay que complacerlos como se complace el gerente a un jefe hay que complacerlo hay que estar bien con el jefe pero eso no significa que al jefe le interese mi vida ni mi felicidad ni mi dolor ni mi angustia son religiones sin alma son religiones sin interioridad entonces los romanos que hacían los romanos en las persecuciones ponían una estatua adornaban una estatua del emperador y la gente tenía que pasar allá había una especie de pebetero o sea una cosa ardiendo ahí con un platoncito y una canasta o cosa parecida con incienso o sustancias aromáticas y el asunto es muy sencillo se instala ahí el emperador la gente pasa haciendo fila agarra un puñadito de incienso lo echa ahí en el pebetero hace una avenia y sigue eso significa este es mi dios ahí no importa la convicción el pensamiento la razón los sentimientos las angustias nada es una ceremonia civil como izar la bandera no se espera que cuando usted hice la bandera tenga un éxtasis místico no simplemente hay que levantar esa tela allá eso es lo que tiene que suceder probablemente tenemos nosotros más fervor para izar la bandera de lo que ellos podían tener en una cosa de estas es algo completamente externo vacío y esto valía incluso para el llamado pontifex maximus el pontifex maximus era el sumo sacerdote y el sumo sacerdote tenía que hacer sus ceremonias las ceremonias en que consistían en cosas como esta ahora se agarra este animal se le rompen las entrañas con este cuchillo se saca esto se pasa aquí se dicen estas palabras eso es como un robot eso es lo que hay que hacer estas estatuas es importante recordarlo de las estatuas porque eso también nos hace caer en cuenta de cual es el dilema frente al cual se encuentran los cristianos o sea si ponen esa porquería esa payasada ahí y hay que hacer fila y tirar ese incienso pues eso no significa nada pero resulta que si no lo hago si significa mucho ¿cuántos cristianos fueron fieles y cuántos cristianos fueron infieles? uno tiende a pensar que la gran mayoría de los primeros cristianos eran fieles nuevas investigaciones que le ha habido a nuestro padre Carlos Mario indican que los cristianos fieles fueron o algo menos de la mitad o por ahí la tercera parte eso significa que con toda probabilidad la mayor parte de la gente no le vio problema a eso es decir finalmente yo no me voy a complicar la vida yo tiro mi poco incienso ahí sigo para mi casa y que no se metan conmigo ese era el estilo de la persecución al que estos encontraban los castigos por persecución eran distintos en algunos casos se trataba del destierro que implicaba el destierro muchas veces implicaba morir de hambre tan sencillo como eso una persona lanzada a su suerte donde no hay civilización donde no hay agricultura donde no tiene recursos queda expuesta a mendigar o a que la esclavicen o incluso morir de hambre en otras oportunidades implicaba la tortura implicaba la confiscación de los bienes o implicaba la muerte ese era el ambiente en el que estos se encontraban y en esas circunstancias pues las distintas iglesias reaccionan de distintas maneras pero ya esto nos dice algo muy importante sobre el apocalipsis es un libro para darle fuerza a los que están tentados y a los que están perseguidos ese es el propósito para eso se escribe el apocalipsis comentaba el padre Pedro Ortiz que ha estudiado mucho este libro y que lo ha expuesto y ha escrito sobre él el famoso jesuita exégeta aquí colombiano comentaba el padre Pedro Ortiz que uno no debe oponer los varios objetivos que tiene el libro el libro se refiere por una parte a la persecución de ese momento y por otra parte parece referirse o alude expresamente al final de la historia humana y por otra parte tiene resonancias en el final de la vida de cada uno entonces podemos decir que en el apocalipsis hay como tres objetivos o como tres aplicaciones posibles aplicaciones escribamos aquí el libro el apocalipsis se puede aplicar de tres maneras se puede aplicar a los cristianos de esa época es decir fines del siglo primero esa es una aplicación que es esto de las persecuciones la imagen del emperador la confiscación de bienes era algo extremadamente doloroso aprendí no hace mucho que las persecuciones fueron dolorosas no solamente para los cristianos sino para los amigos de los cristianos muchas veces la gente que se oponía a las persecuciones no eran los cristianos sino paganos que no veían sentido en que torturaran a sus vecinos porque muchos de estos cristianos eran realmente buenas personas eran buenos ciudadanos eran buenos amigos y aunque había paganos que no estaban ni siquiera pensando en convertirse al cristianismo tenían suficientes ojos para ver que eran buenos seres humanos y verlos torturados no era algo agradable para ellos entonces una aplicación del apocalipsis es para los cristianos del siglo primero otra aplicación es para el fin de la historia humana el fin de la historia humana y otra aplicación es para el fin de la vida humana entonces quiere decir que como meditación sobre el reinado de Cristo en el conjunto de la historia humana precioso como ventana que nos permite asomarnos a ese tiempo tan especial de la historia del cristianismo precioso y como escuela espiritual que nos ayuda a prepararnos para nuestra propia muerte precioso son como los tres objetivos dice el padre Ortiz que no debemos eliminar ninguno de estos objetivos históricamente pues los dos que más se han destacado son estos el final de la historia humana y la situación de los cristianos al término del primer siglo de nuestra era ¿qué más implica estar en Turquía que no se llamaba Turquía en esa época estar en Asia Menor ¿qué más implica estar en Asia Menor en aquella época? Oriente es la tierra de las religiones entonces hay un hervidero de filosofías cultos religiones escuelas de pensamiento y estos cristianos no solamente tienen la persecución corporal visible de me van a torturar me van a quemar me van a degollar van a quitarme lo poquito que he hecho en la vida hombre no solamente eso sino que también hay una situación de asedio que podemos llamar espiritual doctrinal ¿qué tipo de religiones aparecen por ahí? pues a ver ya dijimos que la religión romana era algo completamente externo la palabra que ahora prefiero para describirlo incluso más que religión social o sociológica es una religión robótica porque de lo que se trata simplemente es de parece siéntese haga esto pongas esto quites esto rompa aquí haga esto apague esa vela váyase es un robot la religión romana es robótica no se espera que tú sientas nada ni que encuentres nada ni que cambie nada en tu vida no tiene nada que ver con tus pecados la religión nuestra tiene que ver con el corazón con la conversión con nuestra realidad de pecadores y de necesitados la religión romana no tenía nada que ver con eso pero obviamente ese modo religioso deja un inmenso vacío cada vez que la religión es simplemente un dato sociológico deja un vacío en el corazón los amigos del camino neocatecumenal empezando por el estimado Kiko Arguello hablan de lo que es una religión sociológica o una fe sociológica que es la fe únicamente por costumbre fíjese que algo de la religión de los romanos está también en nuestro tiempo ahí en el convento de Santo Domingo donde vivo tenemos con alguna frecuencia matrimonios confirmaciones primeras comuniones y muchas veces uno siente que las primeras comuniones especialmente esas son un acontecimiento simplemente sociológico muchos niños y niñas son tratados como robotsitos ahora tú te paras aquí sigue la foto ahora te paras aquí haces esta fila entras acá te sientas te paras comes esto te arrodillas te saca la otra foto y el postre la fiesta es decir es una serie de cosas que hay que hacer haz esto haz esto haz esto haz esto otro no quiere decir que todas las primeras comuniones sean así hay personas para las cuales la primera comunión ha significado muchísimo muchísimo ha sido un momento grande en su historia de fe pero yo mucho me temo que para un gran número de católicos la primera comunión sea algo vacío y así se les vuelven muchas cosas en la fe es decir nuestro catolicismo puede estar cayendo un poco o bastante en ese en ese síndrome del cascarón vacío en ese síndrome de una religión sin alma entonces para muchos católicos pues su fe consiste en una serie de recuerdos que más o menos les tienen olor de fábula y una moral en la que escogen lo que les gusta y lo que no les gusta casi siempre no les gusta lo que la iglesia diga sobre sexualidad y matrimonio esa parte déjeme la mí yo la organizo como yo quiera padre no se meta con mi vida privada y en cuanto al culto pues la religión consiste en ir cada vez que se muera alguien de ahí aparecen para los muertos y por eso predicaba cierto padre misionero diciendo que la gente hace tres confesiones y todas mal hechas en la vida primera confesión para la primera comunión en que está nervioso el padre no me va a probar y me voy a perder la fiesta una confesión mal hecha segunda confesión me voy a casar tengo todas las preparaciones y toda la recepción y todo listo pero hay que cumplir con este requisito yo ni me acuerdo desde cuando fue la última vez que me confesé padre pero resumamos que ya casi tengo que entrar a la iglesia segunda confesión mal hecha tercera confesión ya boqueando ya se está muriendo ya tampoco se acuerda de lo que hizo de lo que no hizo toca darle un poco una absolución bajo condición ahí y se murió conclusión nunca se confesó bien se murió entonces la religión también se nos puede quedar a nosotros sin corazón sin alma donde busca entonces la gente el alma hoy en el yoga en la meditación en los mantras en los cultos emocionalmente retributivos yo voy a un culto protestante y allá entre la belleza de los cantos la elocuencia de la predicación el ambiente como cargado de una energía dice la gente ¿no? como cargado de una energía entonces eso si llega al corazón pues algo parecido es lo que están viviendo los destinatarios del apocalipsis estos cristianos del siglo primero ellos están encontrando exactamente con lo mismo ellos están encontrándose con que por una parte la religión romana hay que cumplir con ella la religión del emperador yo no voy a pelear con el emperador pero por otra parte hay un vacío interior y ese vacío quien lo llenaba en aquella época pues las religiones llamadas mistéricas los misterios la palabra misterion misterion de donde viene sacramento eso se tradujo como sacramento en el latín los misteria ¿qué eran? los misteria eran actos de culto en los cuales hay una conexión emocional una conexión del corazón y una conexión comunitaria con mucha frecuencia en esas religiones mistéricas se bordean los terrenos de la magia del esoterismo las invocaciones el uso de sustancias alucinógenas el uso de el uso programado de sensaciones fuertes que pueden incluir el alcohol o el sexo aunque quizás no fuera esto lo más relevante en todos los casos pero ¿qué es lo que tienen de particular estas religiones? que intentan llenar el vacío que dejaba la religión robótica de los romanos eso de que pare, se siente se haga esto encienda aquí apague allá ponga cara de serio y váyase oigan y mi dolor no es que yo tengo un hijo enfermo pues entonces vaya al otro templo pare, se siente se encienda otra vela tire el incienso y salga no, no, no que yo necesito es algo que conecte con mi corazón yo necesito algo que le diga a mi vida entonces las religiones mistéricas las religiones que predicaban una catarsis que predicaban una limpieza porque obviamente la religión romana es una religión que no cambia a la persona por dentro entonces la gente necesita sentir que saca de su vida lo que le duele lo que le angustia hay que eso salga que salga todo uno de los modos de catarsis sigue funcionando a través de la televisión hoy en día y se llaman las telenovelas ya en esa época había telenovelas que no se llamaban telenovelas pero ya las había es decir ¿qué pasa en una telenovela? en una telenovela se presenta una historia con la esperanza de que uno conecte con alguno de los personajes y uno empieza a ver a esa pobre damisela tan digna de ser amada pero tan poco reconocida y entonces uno ve como ella intenta y como llega ese príncipe pero otra tragedia se fue entonces la gente llora y está llorando por la protagonista y está llorando por sí misma porque resulta que la persona que llora también siente a mí nadie me quiere yo soy digna de que me aprecien más a mí deberían ponerme más atención pero pero entonces como eso no sucede ese llanto viene a juntar la historia de la pantalla con la historia propia los griegos y en general la cultura antigua era una cultura que o las culturas antiguas lloraban mucho eran bastante más llorones que solemos ser nosotros y ese llanto es llanto que amarra es llanto que junta historias la potencia del llanto es esa junta las historias entonces por eso si una persona tiene un dolor muy grande por ejemplo un duelo y está lloroso y se acerca a un amigo y el amigo también siente que se humedece en sus ojos y derrama unas lágrimas las lágrimas de uno y otro vienen a sellar de un modo muy especial esa amistad entonces los griegos apelaban a cosas como estas es decir estaba esa unión del llanto estaba esa conexión profunda y esos eran cultos de iniciación eran cultos eran cultos mistéricos a través de todo eso la gente buscaba un corazón buscaba mejor digo que su corazón tuviera un lugar en su religión eso buscaban ellos pero en esa búsqueda pues todo vale porque resulta que como se llega al corazón a través de una narración el primer lenguaje que uno entiende es el lenguaje narrativo no el lenguaje descriptivo ni el lenguaje abstracto ni el lenguaje ni el lenguaje teórico ni el lenguaje sistemático el primer lenguaje que uno entiende y el primer lenguaje que uno saborea es el lenguaje de la narración por eso los niños pequeños en general gustan de que les cuenten historias y por eso hay personas que les fascina conocer vidas ajenas ¿no? por eso porque es porque es agradable oír historias y saber los detalles ¿no? las palabras más repetidas entre amigas son cuéntamelo todo eso es dame todos los detalles dime una historia dime una historia una narración y por eso hay algunos que en el siglo XX insistieron tanto y otros y siguen insistiendo en que la teología tiene que volverse también teología narrativa porque resulta que que el ser humano está hecho para la narración lo primero que nuestra mente absorbe son relatos luego los puede criticar o no pero lo primero que absorbe son relatos historias cuentos pero los relatos pueden venir de cualquier parte los relatos pueden ser ficción pueden ser como se cuenta de algunos padres ¿no? algunos padres en nuestra comunidad que tenían muchas historias muchas historias y contaban y contaban y entonces al fin el padre pastor le decía a uno de esos padrecitos oye y eso es verdad y decía el padre más o menos la mitad más o menos la mitad pero las historias gustan y a base de historias historias legendarias historias mistericas historias intrigantes todo tipo de cultos se iban metiendo y es que fíjate que el cristianismo también es una historia porque finalmente como les había llegado a ellos el cristianismo como la historia de Jesús entonces después de que se ha oído la historia de Jesús y uno dice ay tan bonito pues uno puede quedar con ganas de oír otras historias cierto ya me contaron la historia del pobre Jesús todo lo que le hicieron como murió pero resucitó después que bonito ahora cuenta otra ah pues te tengo la historia también entonces queda un apetito de oír historias y los griegos esto pertenecía a la cultura griega los griegos tenían un apetito infinito por oír historias cuente a ver cuente cuente otra a ver que se dice que se dice entonces que hacían estos cristianos en aquella época lo que hacían era ir al locutorio el apetito de historias es muy peligroso porque detrás de las historias entraban historias mágicas historias esotéricas historias cabalísticas historias gnósticas entonces la fe también se corrompía quiere decir que los peligros a los que estaban sometidos estos cristianos cristianos del siglo primero no eran únicamente los peligros externos de la persecución sino también los peligros internos de corromper la fe estaban débiles interiormente y atacados exteriormente y también aquí yo veo una gran actualidad porque yo veo que persecución sigue habiendo en nuestro tiempo y veo que debilidad sigue habiendo en nuestro tiempo y además veo que precisamente en la medida en que la fe católica se vuelve como un cascarón vacío una pura costumbre para la gente pues están como decía un tío mío maduritos maduritos para que llegue cualquier secta para que llegue cualquier gnóstico para que llegue cualquier buda o budismo o mantra y ahí los tiene usted una experiencia un poquito dolorosa que tuve no hace mucho en una reciente gira de predicación en el sur de España por Baena Yecla y Murcia fue encontrarme que de la gente más cercana a la parroquia más amigos del párroco gente muy especial muy comprometida muy alegre muy fraterna como saben ser especialmente esos españoles del sur que son queridísimos y sin embargo yo hice una predicación pues denunciando algunas de estas cosas de la nueva era y como sutilmente le va cambiando el significado a las palabras porque es que acuérdate que una narración es un diccionario la narración te va dando el sentido de las palabras entonces yo les contaba a estas personas y no estoy hablando de paganos alejados pecadores no estoy hablando de la gente cercana cercana a la parroquia y sin embargo ellos decían nosotros no le vemos ningún problema a eso entonces fíjate que futuro se anuncia ahí por eso yo digo que el apocalipsis es tan actual porque esas tentaciones que son las tentaciones de Balaam que son las tentaciones de Jezabel son personajes que van a aparecer en las cartas a las iglesias hay que saber porque si a uno le preguntan por la calle bueno ustedes no por la calle digamos llegando a la cocina le preguntan a uno si a uno si a uno le preguntan llegando a la lavandería o a la cocina el apocalipsis critica la religión de de Balaam cuál era el problema con la religión de Balaam no sabe no responde ahí no hay ahí no hay nada que decir y resulta que las tentaciones de la religión de Balaam y las tentaciones de la religión de Jezabel que esa es muy precisa esas tentaciones están ahí hay otros que conocemos menos hay unos tales Nicolaitas los Nicolaitas parece dicen dicen los estudios que tiene que ver con unos ciertos brotes de Gnosticismo Gnosticismo puede decirse que el paganismo la magia el Gnosticismo son los principales enemigos que asoman en estas comunidades cristianas y siguen siendo enemigos que nosotros tenemos ese es el contexto de este mensaje estas son las comunidades a las que les escribe este Juan revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para que manifestase a sus siervos lo que ha de suceder pronto esa palabra pronto es extraña extraña porque como también dice la Biblia que para el Señor mil años son como un día entonces ese pronto ese pronto parece que toca leerlo de un modo teológico y con esa explicación vamos a terminar en un momento sobre la palabra pronto él envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan que ha dado fe de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que vio dichoso el que lea y dichosos los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo escrito en ella porque el tiempo está cerca bueno ahí está lo del pronto ¿qué quiere decir ese pronto? pues nosotros explicábamos en una de las predicaciones pasadas que la literatura apocalíptica no funciona de modo cronológico sino teológico entonces el pronto cronológico es un pronto que tendría que medirse en términos de minutos o en términos de días o en términos de años pero es muy difícil aplicarlo de ese modo además recordemos una cosa si nos devolvemos un poquito en los libros de la sagrada Biblia encontramos esto en la carta a los hebreos muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo entonces entonces ¿qué quiere decir eso? quiere decir que estos son los últimos tiempos porque en estos últimos tiempos según la construcción griega que no entramos a analizar aquí no quiere decir simplemente ahora ultimito ahora recientemente no es una declaración de que estos son los últimos tiempos lo que dice realmente es al final de León presente eso es lo que dice en griego al final de esta era se habla del final de un tiempo estamos entonces en el fin de los tiempos pero dice uno bueno pero el fin de los tiempos desde hace dos mil años estamos en el fin de los tiempos por eso ese pronto no se puede aplicar de un modo cronológico quiere decir que tenemos que vaciarlo de todo contenido quiere decir que tenemos que quitarle toda importancia y decir pues en esas estamos desde hace mucho nada ha pasado y nada va a pasar pues no porque resulta que de todas maneras hay una esperanza de todas maneras hay un camino que vamos recorriendo y en ese camino pues nosotros tenemos siempre una meta que la meta se demora que la meta llega que la meta no llega ya esa es otra cosa pero nuestra obligación no ha disminuido mira como lo dice la primera carta de San Pedro en el capítulo 4 versículo 7 el fin de todas las cosas está cercano sed pues sensatos y daos con seriedad a la oración ante todo amamos profundamente unos a otros pues el amor cubre multitud de pecados sed hospitalarios unos con otros sin murmurar que cada cual ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios yo creo que eso nos enseña algo muy importante algo muy importante y es que la visita de Dios el verdadero sentido del pronto está en estos frutos la sensatez la oración el amor la acogida y el servicio eso es lo que significa eso es lo que significa la prontitud de Dios eso es lo que quiere decir a ver trato de explicarme un poquito más si el criado dice mi amo tarda y se pone a golpear a los demás siervos y a las empleadas cuando venga su señor lo juzgará directamente lo juzgará duramente lo echará a las tinieblas exteriores etcétera entonces que es lo contrario del pronto lo contrario del pronto es una vida sin esperanza el que nada espera se enclava en el presente en disfrutar el presente y por consiguiente en aprovecharse de los demás entonces lo que significa ese pronto es no te instales en el presente no te enclaves en el presente eso es lo que significa el pronto y el que no se instala en el presente es lo mismo que nos dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los corintios aquí tenemos la primera carta los corintios y en el capítulo 7 dice lo siguiente lo siguiente dice dice San Pablo es muy importante es muy importante recordarlo recordar lo que nos dice es que quiero leer el pasaje específico es primera corintios 7 versículo 29 os digo pues hermanos que el tiempo apremia por tanto los que tienen mujer que vivan como si no la tuviesen los que lloran como si no llorasen los que están alegres como si no lo estuviesen los que compran como si no poseyesen los que disfrutan del mundo como si no lo disfrutasen porque la representación de este mundo va pasando entonces vivir en el pronto que es es no apegarse es entender la fugacidad del tiempo presente es dedicarse a los bienes del cielo más que a los de la tierra es acumular tesoros en el cielo como decía Jesús es seguir la escuela de San Pedro que es la escuela de que es la escuela de la sensatez recordemos esas palabras de San Pedro que me parece que son claves el fin de todas las cosas está cercano es muy fácil hacer la asociación psicológica con el caso de uno cuando se piensa por ejemplo en que a uno le dijeran con verdad te queda un mes de vida cuando uno sabe que el tiempo es corto que realmente lo que me queda es un mes que no es más lo que me queda pues estas palabras de Pedro adquieren mucho sentido sed sensatos es decir si me queda un mes de vida yo por qué tipo de cosas voy a discutir qué cosas harían que yo discutiera qué cosas harían que yo sacara la trompa y hiciera mala cara claro eso es lo que uno tiene que preguntarse qué cosas me disgustarían por cuáles cosas pelearía yo por cuáles cosas alegaría yo si supiera que me queda un mes de vida no es que decía un viejito costeño conocido de mi papá a mí me se respeta me se respeta qué tipo de cosas harían que yo golpeara la mesa qué tipo de cosas cuando el tiempo está corto y esta es la espiritualidad monástica esta es ser monje es entender que el tiempo es breve que 100 años son cortos ser monje es entender que es fugaz y por consiguiente escoger muy bien las peleas no es que uno no vaya a pelear pero hay que escoger muy bien las peleas me queda un mes de vida yo por qué voy a pelear me se respeta uno se vuelve sensato dice San Pedro daos con seriedad a la oración el tiempo es breve daos con seriedad a la oración amaos profundamente unos a otros queda un mes yo me imagino ese mes uno despidiéndose tratando de hacerle la mejor cara a todo el mundo incluso a la hermana la monjita esa malacarosa uno trata ahí como por lo menos de que quede un recuerdo más o menos que algún día esta monja ha hecho un responso por mí será amados profundamente unos a otros es que fíjate que la actitud del egoísta y la actitud del caprichoso son la actitud del que cree que tiene mucho tiempo no conmigo no se meta conmigo a otro precio y cuánto tiempo cree usted que le va a durar eso cuando se esté pudriendo de un cáncer esté en una cama que va a necesitar que otra monja la ayude no entonces que hace usted aislándose y que conmigo no conmigo no porque te sientes fuerte el día que estés débil ay si traigan alguien aquí que me ayude alguien que me agarre esta mano si quiera claro entonces la prontitud en que consiste el tiempo es pronto es la conciencia de la fugacidad la conciencia de la contingencia la conciencia de lo esencial eso es lo que significa pronto pronto teológicamente no es tanto en unas horas o en unos días o en unas semanas eso no importa el apocalipsis jamás entra a dar cifras jamás cifras en el sentido de que en tantos años y que lo que hizo el pastor ese loco protestante sumo resto multiplico divido el 21 de mayo se acaba pero ya se corrigió dijo no que el 21 de octubre pronto teológicamente quiere decir con plena conciencia de la fugacidad con plena conciencia de la contingencia con plena conciencia de lo esencial con plena conciencia de lo eterno eso es lo que significa pronto demos gracias a Dios por estas palabras y entraremos a mirar como aparece como entra Jesucristo en la vida de este evidente Juan y como entra Jesucristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén mis hermanos gloria a Dios con alguna dificultad ciertamente en la parte de la transmisión pero ya aprendimos también lo que hay que hacer si nos vuelve a suceder esto no nos ponemos nerviosos no nos ponemos nerviosos sino simplemente toca hacer una nueva transmisión enviar un nuevo correo y entonces fíjate que en un momento dado estaban conectadas gracias a Dios unas 1300 personas y por lo menos 1200 hemos podido recuperar así que ánimo terminemos con una breve oración Señor haz que tomemos plena conciencia de la hora y tiempo en que vivimos haz que tomemos conciencia que el apocalipsis más que fechas es una actitud y una actitud que sabe que todo tiempo tiene que ser tiempo tuyo y que tú estás siempre cercano danos el verdadero pronto Señor esa verdadera conciencia de la fugacidad de lo que pasa y de la eternidad que nos aguarda hermanos queridos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca para siempre bueno como decimos en la Santa Misa podemos ir en paz gracias